Reciben a los Santos, Toluca contra Santos Laguna, y está todo listo, juegue, empieza el partido, perfecto, así las cosas ahí en la banca, el partido no termina por explotar, pero aquí lo van a intentar entre Arauco y Menezes, Arauco mete el centro, Marcel la buscaba, rechazó a Mione, el cañonazo que se va por encima, como la bajó Alexis Vega, le pegó de derecha, pero el balón no encontró la portería, se juntan tres de los futbolistas más talentosos con el equipo de Toluca, cuando Menezes y Arauco encuentran espacios, las triangulaciones o las paredes suelen ser sumamente efectivas, después en el rebote y en la búsqueda del centro le calla a Vega que busca un disparo. Por la punta derecha, vendrá el cobro del córner, Jordan Carrillo le pega, sí, y les pasó a tres del equipo de Santos, a este último Bruno Menezes nada más le pegó el balón, pero parecía que tenían la oportunidad, tres pudieron, porque ya la ganó el Toluca, la tiene Marcel Ruiz, ahí está Marcel tocando para Gacelo, le pegó la pelota, fue desviada por Núñez, hay tiro de esquina. Sí, iba a decir precisamente que creo que la posición de Marcel Ruiz por la derecha, sin ser extremo ni volante, le acaba facilitando un poco el trabajo a Mione, que sale con él, que no lo deja recibir. No hay manera de pasar, se agrupa bien el equipo Santista, el balón va para Alexis Vega, da la marca de Govea, da la marca, no le permite voltear, se tocó para el Takeshi, llegó Jordan Carrillo, y Carrillo no solo pelea, sino que sale jugando bien, quiere provocar una falta, pero no lo consigue, le quitaron el balón, Takeshi para Gacelo, Gacelo se resbaló, pero metió el centro que Marcel Ruiz no pudo conectar, al que conectó fue al defensor, y se fue la oportunidad de los Diablos Rojos del Toluca, Anacati. Sí, una jugada que nace a partir de un error de alguna forma de Santos, porque Jordan Carrillo había intentado esa misma acción por el otro sector, y el árbitro central le había dicho no hay falta, en esta ocasión lo intentan. Pues no, 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 ahí está Marcel en esa posición que se menciona, lo de Orrantia, bueno, también cambias, si tienes a Isais, ¿por qué no lo metís? Pues, no sé. ¡Van, qué cañonazo la pelota, va el travesaño! Ahí está el equipo de la comarca, que mientras no reciba gol, y pasen los minutos, va a ir adquiriendo confianza, como ya vimos en este disparo de Ismael Gobea, le dieron chance, y vean dónde la puso, estuvo el Guame García para el Gacelo, el Gacelo en el mano a mano, llegó a la raya, metió centro, por allá cayó el Fuante, el árbitro no lo ve, se pide que se marque una falta en el área, yo nada más lo vi caer, no vi que en el momento que hubo contacto, si es que lo hubo, el caso es que Quirarte dice aguántenme, aquí lo vemos Anacati. Sí, el centro nuevamente por parte del Gacelo, ¿no? Es el que ha logrado generar estas acciones, en esta imagen y en esta toma no se puede observar, si es que existe una falta sobre Juan Pidón. Qué capacidad la del Gacelo, ¿no? Por salir de zona, haciendo el 9. Allá viene el balón al área, Diego Medina se quiere voltear, logra meter el centro, Sejo remata, pero Pereira salta también, y ahí le tapa el remate a Jesús Osejo. Sí, una intención que estaba prácticamente siendo clara para el equipo del Santos Laguna, anticipa bien, se mueve bien, pero también después llega de manera perfecta Pereira para romper. Portivas y Casino en línea, se cobre el córner, intento de remate, intento de chilena, Goria comete, falta. Y el balón es de Toluca, Marcel Ruiz pide que lo amonesten, y Marcel Ruiz en un intento de remate lo amonestaron. Bueno, pues aquí podría ser, pero bueno, ahí está la jugada, Madrilo. Alan Cervantes o Goria. El carácter, Goria. Vamos a ver, ahí está el brasileiro mexicano, listo para pegarle de zurda, o Alan Cervantes de derecha. Se siente el peligro, Goria le pegó, el balón se fue. Por encima, centro Tiago Volpi, que se cuelga de la pelota. Pero, ¿por qué cada jugador que entra no está en su posición natural? Esa sería mi pregunta. Santiago Núñez se desespera, y en el último momento da un empujón a Juan Pablo Domínguez. El árbitro marca el penalti, vean la jugada. ¿Cómo la ves, Anacati? Viene Tiago, ahí está, Volpi, tiro, gol, 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 con Tercel, tienes el fútbol en tus manos. Vamos, es un estupendo cobro de Volpi, que va tranquilo, que va viendo a Cervantes, para ver a dónde se va a mover. Y luego tocar lejos de su alcance, es un gol por la nutrición. Moviendo el balón, Facundes, luego llegó Doria. Y el balón con Dubán Vergara. Osejo, contra Pereira, hace buen recorte. Juega para Dubán, que mete centro, peligroso. No hay remate, el balón sigue su viaje. Y es saque de portería, Anacati. Sí, entre tiro centro, ¿no? Lo que buscaba el futbolista colombiano. Y ahora es Toluca, el que no tiene prisa. Vivian de tres dedos, el pase con muy buena intención. Pero quedó un poco largo para el Juan Pianacati. Y Amión, entonces, termina resolviendo de buena forma la jugada, sin complicar la acción para Carlos Acevedo y opta por... Se acaba el juego. Allá viene el pelotazo, saque lateral para el equipo de Santos. Unos cuantos segundos, Amión se apura. Doria la tiene. Santos necesita armar una jugada de gol. Porque se le va a acabar el tiempo. Se le acabó el tiempo. Silbatazo de Abraham de Jesús Quirarte. Los Diablos Rojos del Toluca rescatan un triunfo en un partido muy cerrado. Y ganan uno por cero con un gol de penal de Thiago Pulpi. Así que con eso, el Toluca va a llegar a 13 puntos. A nombre de Marcosas, Anacati Hernández, Paco Redondo, Raúl Pérez, Ramón Amador en la producción, todo el equipo de TUDN a través de VIX. Gracias. Nos vemos pronto. Ganó el Toluca 1-0 a Santos.